En Honduras, 16 personas murieron tras salir a las calles a exigir transparencia electoral luego de que los resultados de los comicios presidenciales tardaran en emitirse. Los enfrentamientos entre manifestantes y la policía no cesan. Varias carreteras fueron bloqueadas con llantas, piedras y clavos. Los equipos de movilización de los militares también fueron blancos de los ataques. Mientras que las fuerzas del orden permitieron las movilizaciones con gases lacrimógenos, hasta el momento existen 1.675 personas detenidas. Los simpatizantes del candidato opositor Salvador Marralla denunciaron fraude electoral y exigen al actual mandatario Orlando Hernández que abandone el cargo. Lo único que ellos quieren es el que está ahorita el presidente, que no ganó, no se quede en el poder. A 19 días de los comicios, el Tribunal Supremo Electoral aún no ha declarado quién es el presidente electo. El último recuento oficial anunció que Hernández obtuvo 42.98% de los votos, mientras que el opositor Nazralla 41.38%. Con realización de Valeria Navarro, informó Adriana Rojas.